Erdogan sigue sin entender. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo la tarea de explicar con peras y manzanas a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, el porqué de la decisión de Moscú de no prorrogar el acuerdo de granos. Evidentemente, este acuerdo carece de sentido para Rusia. Sin embargo, desde una perspectiva de necesidad occidental, Erdogan aboga por qué el acuerdo continúe. Pero, ¿cuáles son las razones de Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En una conversación telefónica mantenida entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, se discutió el motivo que llevó a Moscú a no prorrogar el acuerdo de granos, el cual facilitaba el transporte de cereales desde los puertos ucranianos en el Mar Negro. En la conversación, ambos líderes expresaron sus puntos de vista y compartieron sus razones respecto a la suspensión del pacto, poniendo de manifiesto la posición e intereses de sus respectivos países. En un comunicado emitido desde el Kremlin, se destacó que Putin expuso la posición de principio de Moscú al respecto. Según el comunicado, la falta total del progreso en la aplicación de la parte rusa del acuerdo de granos fue una de las principales razones para no renovar el pacto. Por obvias razones, la prórroga no tenía sentido desde la perspectiva rusa. Sin embargo, el presidente ruso también afirmó que están estudiando vías alternativas para garantizar el suministro de cereales rusos a países que los necesiten. Incluso la postura rusa fue más allá, mencionando entregas gratuitas anunciadas en la cumbre Rusia-África. Esto sugiere que Rusia está interesada en colaborar con Turquía y otros países para llevar a cabo estos esfuerzos. La declaración de Putin también incluyó un toque irónico al mencionar que volverían al acuerdo de granos si Occidente cumple todas sus obligaciones con Rusia, las cuales hasta el momento solo han sido palabras sin valor. Por su parte, Erdogan expresó su deseo de que el pacto se reanude y, argumentando la reiterada falacia occidental, expuso que la suspensión prolongada no beneficia a nadie, especialmente a los países más pobres que necesitan cereales. La postura cínica de Occidente se manifestó a través del presidente turco que catalogó el acuerdo como un puente de paz, enfatizando la importancia de mantener la cooperación y evitar el aumento de tensiones en el contexto del conflicto en Ucrania. Pero Rusia no ha dado un paso atrás en su postura y, desde el Kremlin, han dejado claro que existen cinco condiciones que deben cumplirse para que el acuerdo de granos sea restablecido. Entre las condiciones rusas se encuentran la reconexión de su banco agrícola al sistema SWIFT, la reanudación de suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento, el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos, entre otras. Estas condiciones son un claro indicativo de que Rusia busca cierto nivel de reciprocidad y cumplimiento por parte de Occidente antes de volver a considerar el acuerdo de granos. Hasta el momento, solo fueron los países europeos los grandes beneficiados por el acuerdo. Europa emerge como el principal beneficiado del acuerdo de granos entre Rusia y Turquía. La suspensión de este pacto afecta el transporte de cereales desde los puertos ucranianos en el Mar Negro, lo que ha generado un impacto significativo en el mercado agrícola. Irónicamente, las sanciones europeas los golpean a ellos también. Como resultado de ellas, los países europeos, con sus demandas crecientes de cereales, enfrentan un panorama complejo ya que las exportaciones agrícolas y fertilizantes rusos a mercados globales aún no han sido desbloqueadas. En ese sentido, el presidente ruso hizo hincapié en que estas condiciones son fundamentales para restaurar la confianza entre Rusia y Occidente y para asegurar un comercio justo y equitativo en el ámbito agrícola. Asimismo, para acabar de una vez con la falacia occidental y que el grano llegue hacia donde de verdad se necesite, desde el Kremlin, el presidente ruso ha reiterado su disposición a apoyar a los países de África que realmente necesiten grano. En la conversación telefónica con su homólogo turco, Putin confirmó que están estudiando opciones para garantizar el suministro de cereales rusos a naciones que enfrenten dificultades en materia alimentaria. Saliendo al paso a Europa, en la Cumbre Rusia-África, celebrada recientemente en la ciudad de San Petersburgo, se discutieron ampliamente los mecanismos de cooperación en este ámbito con Turquía y otros estados interesados. Esta actitud de solidaridad y apoyo hacia África muestra que Rusia está dispuesta a cooperar con otras naciones para poner en práctica estos esfuerzos. La declaración de Putin destaca la preocupación de Rusia por las necesidades alimentarias de países en desarrollo y su intención de contribuir a la seguridad alimentaria en la región. La cooperación real en este sentido requerirá el establecimiento de canales efectivos de comunicación y colaboración entre Rusia y los países africanos para asegurar que el grano llegue a quienes realmente lo necesiten. Es cierto que para reactivar el acuerdo de granos entre Rusia y Occidente, es necesario que Europa, como parte de Occidente, esté dispuesta a ceder en ciertos aspectos que son de interés para Rusia. Para Rusia, estas condiciones son necesarias para proteger sus intereses económicos y soberanos y, al mismo tiempo, mostrar que están dispuestos a cooperar si se satisfacen sus demandas. Sin embargo, Occidente puede creer que Rusia, al establecer estas condiciones, puede ser parte de una estrategia para aumentar la influencia y el poder de negociación de Rusia en el ámbito internacional. En este contexto, encontrar un punto medio que satisfaga los intereses de ambas partes puede requerir un esfuerzo considerable de diálogo y negociación. Las conexiones y compromisos de ambas partes son fundamentales para superar las diferencias y llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. La no renovación del acuerdo de granos entre Rusia y Turquía se basa en la falta de progreso en su aplicación desde la perspectiva rusa y la necesidad de que Occidente cumpla ciertas condiciones impuestas por Moscú. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande